Alejandro lo sabe muy bien Arcaiz Laya Carrasco Arcaiz Naya Carrasco Pablo Barrio Ramirez Pablo Barrio Ramirez Arcaiz Naya Carrasco Pablo Barrio Ramirez Pablo Barrio Ramirez Jesús María Zaballos de Llanos Jesús María Zaballos de Llanos Jesús María Zaballos de Llanos Blanco Jesús María Zaballos de Llanos Jesús María Zaballos de Llanos Jesús María Zaballos de Llanos Blanco El resultado es el siguiente Alejandro San Muriel Un voto Arcaiz Naya Carrasco Tres votos Pablo Barrio Ramirez Cuatro votos Blanco dos Y Jesús María Zaballos de Llanos Siete votos Por lo cual se procede A entregar el bastón de mando María Zaballos de Llanos María Zaballos de Llanos ¡Qué ¡Bien, bien, bien! ...de la constitución acorde con el carácter de las legislaciones estatuales de Francesco Aragua, arau Mordua, curas o prometes cumplir fielmente las obligaciones del Estado con el alzar del Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Prometo. ¿Luz después o de tú? La UNAR, la UNAR. Permitidme que inicie mi discurso de toma de posesión, compartiendo con todos vosotros la emoción que siento tras haber sido el alcalde de la Sarte Odea. En esta emoción se mezclan sensaciones y sentimientos muy diversos. Me siento agradecido, satisfecho y con una gran responsabilidad. Agradecido en primer lugar a los ciudadanos y ciudadanas que el pasado 24 de mayo depositaron en las urnas su confianza al Partido Socialista y en mi persona. Pero también a los compañeros y compañeras socialistas que me eligieron como candidato alcalde de la Sarte Odea así como a los concejales y concejalas que hoy han hecho posible con sus votos mi nombramiento. Y si puedo, corresponderos con acierto. No hay trabajo ni responsabilidad pública más honrosa y apasionante que la de ser alcalde de su municipio. Siento hoy una enorme responsabilidad. Una responsabilidad concreta y directa ante todos los ciudadanos. Los que me han votado y los que no. Que esperan de su alcalde más hechos que palabras, más soluciones que problemas, más esperanzas que malos orgullos. Ser alcalde concejal de nuestro municipio, del municipio de nuestras familias, del pueblo de nuestros hijos, es el mayor honor que puede tener una persona con vocación de servicio público. Me siento plenamente orgulloso de este reto y estoy muy agradecido a tantas y tantas personas que durante los últimos días me han transmitido su calidez, apoyo y confianza. Desde este momento soy alcalde de todos y todas y a su servicio trabajaré. Ese será mi empeño. La Sarteoria es uno de los municipios con mayor tasa de desempleo de la provincia. Y no podemos tener un ayuntamiento que se quede con los brazos cruzados. Debemos proponer una serie de iniciativas reales y factibles para dinamizar nuestro tejido empresarial y comercial. En definitiva, para que la Sarteoria tenga futuro. No podemos olvidar que la actual crisis ha hecho que el número de personas usuarias de los servicios sociales locales haya crecido. Por eso, no podemos tener actitud continuista con lo que se ha venido haciendo. La solidaridad y la justicia social nos obligan a incrementar las ayudas y servicios que el Ayuntamiento préstamos a las artes de Oletarras que peor lo están pasando en estos momentos. En el momento de la situación de la situación actual, el que se mantiene, lo que se ha venido con los músicos que se han venido en los que su trabajo de la salud. Respecie por eso, el gobierno de la salud social es a los que se han venido con los que se han venido en los que se han venido en los que se han venido en los que se han venido. Eso es que también equity para mejorar unas instalaciones deportivas que están bastante obsoletas. Y pese a que hoy en día vivamos una crisis económica, su mejora también debe ser estar entre las prioridades de este Ayuntamiento. Como de lograr que todos nuestros hijos reciban la mejor educación posible y para ello es importante que el centro educativo reúna las condiciones idóneas. Y todo esto proponemos llevarlo a cabo desde una gestión municipal clara, accesible y transparente. Los ciudadanos de las apriotarras tienen que ver que su alcalde y el resto de los concejales son accesibles y que su trabajo está a disposición de todo aquel que quiera conocerlo. Los ciudadanos tienen que tener confianza en la corporación que les representa. Y para ello voy a proponer a todas las fuerzas políticas la firma de un código ético y de conducta por parte de todos. ¡Malgo! ¡Malgo! Todo el trabajo realizado en el Ayuntamiento debe ser en beneficio de toda la ciudadanía. ¿Y qué mayor forma de poder conocer las demandas de los ciudadanos que dando a los de las apriotarras participación en la toma de decisiones o creando nuevos cauces para poder ser escuchados? Nuestro proyecto está abierto a todos. Pretendemos incorporar al mayor número de voluntades en nuestro deseo de conseguir un lasarte oria mejor. Emprendemos un proyecto ambicioso, pero sobre todo muy realista. Tenemos un inmenso compromiso que hemos conreído en las urnas con los de las apriotarras. Y para ello contamos con un programa de gobierno orientado a hacer realidad estos proyectos. Un programa acorde a la crítica situación económica que nos encontramos en el Ayuntamiento y de los graves problemas del municipio. El compromiso de este tipo de gobierno es trabajar con dedicación, ambición, pero sobre todo con total transparencia y con la máxima responsabilidad. ¿Lo habéis escuchado bien? Con dedicación. Por eso, en este acto quiero anunciar públicamente que en breve va a andar en mi cargo como parlamentario vasco para centrarme en las responsabilidades que hoy se me encomienda. Confío plenamente en que todos sabemos hacer lo que las artes oria necesitan con seriedad, responsabilidad y coraje político. Y quiero remarcar que como alcalde no dejaré de buscar también el diálogo y la cooperación con el resto de las fuerzas políticas de la corporación. Y lo digo bien claro, con todas las fuerzas políticas. Y no como en esta última legislatura, donde el alcalde solo ha hablado con sus socios de gobierno. ¡Más mirando! Debemos de dialogar entre todos para lograr pactos durante los próximos cuatro años. Que son muy necesarios para nuestra ciudadanía. Uno de esos pactos deseables es la aprobación del reglamento orgánico municipal que el Ayuntamiento de la Secretaría necesita desde el tiempo. Hoy quiero dejar claro que los socialistas no volvemos a la alcaldía de la Sarteoria con ánimo de la Franza ni de la Rebanchismo. Estamos aquí para trabajar por los vecinos y vecinas de la Sarteoria y por nuestro pueblo. Y a esa vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. He empezado declarando que voy a ser el alcalde de todos los casados de la Tarras. Y les aseguro que no es solo una declaración de intenciones ni un titular. Si no es una condición personal y política que he aprendido en nuestros años de contacto directo con los ciudadanos. Por eso la primera medida que voy a adoptar como alcalde será la de abrir las puertas de alcaldía de par en par a todos los seguidores ciudadanos que quieran hablar con su alcalde dos tardes en semana. No concibo un alcalde que no conozca de primera mano las demandas y los problemas de sus ciudadanos. Y donde hay un problema, tener la seguridad de que allí estará su alcalde. La semana que viene, el mismo martes, me reuniré con el Comité de Trabajadoras y Trabajadores de la Residencia de Ancianos de Ocho Bacar para intentar buscar una solución a su situación laboral. Y de esta forma evitar que dicho conflicto afecte al servicio que se expresa a nuestros ancianos. Asimismo, daré orden de la Constitución Inmediata del Consejo Escolar Municipal para tratar en dicho seno los distintos problemas que tienen nuestros centros escolares. Baina hori gustirako, ezin dugu aztu, corporaciónek, udal zuntxenariotan angileen laguntza talkar lana beharruela. Aguek ere, herritaren servitzura lana egiten telako. Herriao, aurrera alkeratxeko, suel lana zuntxeskoa da. Suelkin batera lana egina idut. Suetako batxuk, azken urteetan, hasan beharizanditu suen, persekuzioarik abe, sobrinei serik abe. Horregatx, suel lana nareneetor, xavina idut, lenetavei. Así como tampoco debemos de olvidar el trabajo que durante muchos años han realizado en este ayuntamiento los distintos corporativos de las distintas formaciones políticas que han pasado por él. Y que no podía ser de otra forma recordar muy especialmente a nuestro compañero socialista, a suelar el espejo. Un ejemplo de compromiso con las art-teorie y con las art-toriatarras. Un ejemplo que todos tenemos que tener en nuestra memoria y nunca olvidar, pese a que ETA nos lo arrebató hace 14 años. Para finalizar, permitidme que reservo unas palabras a mi familia y amigos. A mi familia socialista, que me ha apoyado desde el comienzo de esta andadura y ha confiado en el proyecto que quiero liderar. A mis amigos, porque aunque a alguno esté de la política le quede muy lejos, siempre me han apoyado y respetado. Y cómo no, a mi propia familia, a mi madre y a mi hermana, que han sido las personas en las que me he apoyado cuando me han flaqueado las piernas. Y a mis sobrinas, gracias y alasme. Muchísimas gracias a todos.